Es una modalidad bastante empleada, un taxi espera estacionado, cuando aparece un transeúnte, el vehículo se mueve, los delincuentes van tras su víctima, en pocos segundos le roban las cosas de valor, para después abordar el mismo taxi y fugar. El asalto se registró en la esquina de la prolongación Vallejo, con la avenida Fátima, del distrito de Víctor Larco. Los estudiantes también son víctimas del robo al paso, como esta pareja que es atacada por dos sujetos que caminan detrás de ellos. Cuando intentan defenderse, aparecen otros delincuentes. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad, que instaló la municipalidad de Víctor Larco, ante el incremento de la delincuencia y para reforzar el trabajo de serenazgo. En algunos casos, los agentes logran la captura a tiempo, como a estos ladronzuelos, que robaron la antena de un vehículo. Inmediatamente, fueron llevados a la comisaría. En horas de la noche, también se han detenido a sujetos ebrios, como estos dos que quisieron agredir a un hombre, pero terminaron en el suelo. Las cámaras también permiten detectar, por ejemplo, cómo actúan los que roban en teléfonos públicos. Aquí vemos a un joven que simula hacer una llamada, pero en realidad, ayudado de un dispositivo, va sacando algunas monedas. Con las cámaras de videovigilancia y el incremento de serenos y policías, se espera reducir el índice delincuencial en este distrito.